En este momento nos enlazamos directamente con Lucero, quien nos tiene los detalles acerca de una situación muy lamentable que se suscitó esta mañana, y es que un motociclista atropelló a un peatón en la antigua carretera a San Pedro. Lucero, ¿cómo se reporta el estado de salud de esta persona que fue atropellada? Hola, ¿qué tal? Nos encontramos precisamente, como tú bien dices, en la antigua carretera a San Pedro y calle Brittingham en la ciudad industrial de Torreón. Hace unos minutos ya fue trasladado a la clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Víctor Manuel, de 44 años de edad, quien presentaba algunas lesiones, golpes en la cabeza y algunas contusiones, por lo que fue trasladado a la unidad médica para su atención de especialidad. Es importante señalar que iba consciente, sin embargo, sí presentaba lesiones de consideración, por lo que se decidió su traslado. El motociclista responsable de este accidente ya fue asegurado por elementos de la Policía Civil de Coahuila y lo tienen retenido en la patrulla para turnar el caso para el deslinde de la responsabilidad. Es importante señalar que Víctor Manuel se encontraba en la esquina en espera del transporte público cuando fue embestido por el motociclista que intentaba girar hacia su derecha, dar vuelta para ingresar a lo que es la zona industrial de la ciudad de Torreón, ubicada aquí al norte de la ciudad de Torreón. Y pues con estos lamentables resultados se embistió al peatón y ya se recibió los primeros auxilios por parte de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana de Torreón y su traslado a la clínica 16 del IMSS. Allá se espera el arribo de lo que es la grúa para el retiro de la unidad siniestrada y turnar el caso para el del linde de la responsabilidad. Es el reporte que tenemos hasta el momento. Muy buen día. Lucero, muchísimas gracias por tu reporte. Seguiremos al pendiente para conocer los detalles acerca del estado de salud de la persona que lamentablemente fue atropellada.